¡Qué chingo, hombre! Ya me cansé. Mira, amigos, chequen a más cuántos elotes, chequen. Aquí no nos podemos cobrar la comida porque lo van a descontar. No, 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 es que estaba tirando. Estaba tirando a la frente. ¡No te vayas! ¡Espera! Tengo desde la 13 para verte. Y mira, mi reflexión no me falla. Mira, Mino, mira, cociné y cagué y me vino a ver a Mino. ¿Vino a verme? ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Viva México, cabrón! ¡Esto, tía, me cayó bien! ¿De dónde vive? ¡Ven a ver, Mino! ¡Ay, respire, respire! Oxígeno, oxígeno. ¡Tim! ¡Tim! ¡Mira! ¡Sam! 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 ¡No, no, esa no, esa no, esa tienda! Suscribir, dejar comentario y darle like. Hola a todos, ¿cómo están? ¿Cómo están? El coreano de Corea. Bueno, amigos, entonces el día de hoy venimos a averiguar el secreto de este lugar tan famoso. Aquí, de hecho, ahorita empieza con la preparación. No pueden imaginarse qué tanta fila hace para comer los postres. Vamos a conocer cómo Rossi normalmente prepara su local y cuál es el secreto. Vamos a llevar el secreto para abrir uno igual al lado. Renunciar a YouTube. Porque entonces vamos a entrar. ¡Bien! 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 Trabajando, trabajando, trabajando. ¿Estás feliz o no? Sí. Mira, honestamente... ¡Me estoy placa de tanto trabajar! ¡Tanto trabajada! ¡Tanto trabajar! ¡Me hace al IMSS! ¡Porque hasta tu voz ya se fue! No, IMSS no es el Zambrano porque ya tienes la... ¡Bien! Oye, Rossi, pero... Mira, fuera de broma te ves mucho más feliz... Sí. trabajar bien hoy hoy venimos a conocer conocer como una mujer administra esto tipo de negocio quiero que les des buenos mensajes motivación a toda la gente del mundo que las mujeres también podemos mujeres también podemos pero no bueno ni yo solo pero mujeres también podemos exactamente de gente echar ganas y que nunca el renglón extra que siempre sale todo exactamente ahorita lo que vamos a hacer es poner a cocer el elote hacer la salsa, elote con palo o sin palo? como te gusta? con palo o sin palo? no no sin palo no no con palo pues se siente con palo y desgranado también tu ponte cómoda y como si cámara no existe así tu muévete muévete vamos a trabajar hola amiga como te llamas? Karo que tal tu eres una de las trabajadoras de estrella aquí verdad? porque ya te he visto como cinco veces otras se van vienen se van vienen se renuncia pero tu estas aqui estas a gusto aqui si esta padre normalmente a que hora entras a trabajar? aqui entro a las dos y media dos y media y hasta que hora sales? hasta las once mas o menos once como ocho horas y media nueve o que te paga bien la dueña o no? no si no si entonces como que no si claro que si y prestaciones que tal bien no como bien muchos elote con palo y sin palo también también lo piden mucho pero no no casi siempre desgranado ah que te gusta? de granado de granado como te gusta? no de granado ah igual que yo entoncitos 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 muy bien entonces se ve muy alegre no? osea eso no se puede mentir luego luego su cara dice a lo mejor Rosy la presionó antes del video no 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 entiendo a ver esto tiene que hacer un hombre dámelo dámelo pesan para una mujer aqui las mujeres son fuertes va? el agua ya estaba servida ya vente poquito ya nada mas hay que romperla si quiero aventándola no te quemas no pasa nada esta normal a ver te lo rompo este? ajá si con cuidado a ver para que vean yo no ofrece osea para que vean si realmente te... ah mira amigos chequen a los cuantos elotes chequen aqui que hacen? aqui hacemos las fresas con crema ah aqui las fresas con crema los mas icónicos si vamos llenando todos los vasos esta es nuestra medida que usamos que es la misma cuchara estas pues nos aventamos para el dia unas 200 200 al dia? de repente a veces esta mas movido hay mas de repente mira aqui amigos aqui son cremas verdad? si esta es la crema de fresas y aqui arriba lleva fresas? si ahorita les vamos a enseñar que sigue después de aqui y luego ya los pasamos para esta mesa aqui hay otro equipo que llenan de fresas? aqui atrás son 4 4? nada mas que una vino en el turno en la madrugada y corto la fresa ah ok ok este y en Tyler nada mas se dedican a preparar y ya Caro ahi enfrente esta con otro muchacho y yo en la caja y cuantos trabajadores son? 8 trabajadores 8 trabajadores es una empresa casi casi verdad? una microempresa 8 chavas un chavo oye y hay una razon porque nada mas contrataste a las mujeres chavas? porque los hombres también huevones es importante tambien como que me llama mucha atención como tu como dueña no estas palmereando como yo osea aqui todos trabajamos a veces tambien tiro hueva no creas y luego de ahi empezamos con la encremada de la parte de arriba ok y agarramos todas nuestras bases y luego llenamos esta ayuda a ver a ver si viene a ver vas a agarrar la cuchara la cuchara y luego crema vas a hacer el vaso hacia atras esta es la medida la vas a chopper aqui y aqui solamente como que vas a hacer es que la medida se importa si no si lo pongo demasiado me va a correr Rosy porque a ver asi asi o que cámara asi ya asi poquito mas asi asi a ver el plato asi ayúdame 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 Cristi dile como Cristi que donde esta Cristi ven Cristi yo soy Cristi ah si Cristi y yo soy Minu a ver Cristi tu y yo somos de equipo a ver yo te paso esto y tu pones crema lo mismo adelantito asi muy bien un poquito mas y listo con esto y listo un tenedor tenedor andale volvemos a agarrar el plato esto yo lo hago esto es facil yo lo hago tu haces lo dificil pero mira el plato tiene un lado ah como la parte gruesa va para el frente para que la crema no se salga ah asi va mira Cristi es profesional ok no importa en frente atrás todo me gusta bien trabajadora Cristi no habla no estas enojada no no estoy muy feliz no estoy muy feliz no puedo que te ah no Cristi dile a la jefa aire acondicionado Kims bombero pinche calor rápido rápido Cristi ya llegan los clientes faltan dos horas rápido rápido Cristi Cristi rápido ya llegan dos clientes policias no es un juego es tiempo real antes de abrir el negocio si o no amigos en serio no hay un tiempo para ni echar pedo ni hablar ni descansar aquí aquí en serio todo se mueve mas que mas rápido que viento a ver entonces lo que esta haciendo Rosy ahorita como dijo amigos esta metiendo las fresas ya preparadas hacia refri este proceso para que es? para enfriar un poco enfriar pero de ahí sigue el otro proceso del montaje mas difícil eso te lo encargo mucho Alondra nunca en mi vida he trabajado así no? en mis 32 años de mi vida como ves? no pues estas orgullosa de mi o no? pues si porque vas a aprender mucho es mi primera vez que trabajo soy una palmera soy un Junior entonces nunca he trabajado pero hoy vengo a trabajar hoy vengo a trabajar igual que usted otro 7 no nada mas hoy si necesita mas ayuda de mi parte mañana pasado mañana yo vengo ahorita te paso miedo hablame y yo vengo pero nunca te puedo contestar ok? ah perfecto hay que hago ay que hago ay que hago ay yo lo hago yo ay yo lo hago yo quítense el jajaja 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 conmigo se alondra con que, no quiere ser mi, como se llama, mi personal trainer, ya me mareo aquí hay que limpiar, hay que limpiar, limpiar, con que, con mi dedo o que, aquí tenemos nuestro trapo, limpiar, limpiar, limpiar vamos a limpiar aquí no nos podemos cobrar la comida porque la van a descontar es que estaba tirado, estaba tirado a la fresa Cristi, ahora que estas haciendo, ahora estoy montando las fresas, no eres diferente entonces se ve todo igual, estoy montando las fresas montando, eres fresa, no, no quieres, mango, no quieres montando fresa, hay un truco para montar fresa pues de que la base este bien hecha, porque si tu montas hueca se va a caer la fresa entonces hay que agarrar bien así si mira las fresas que rico a ver tengo que probar las fresas si están frescas hoy Cristi, vengo a hacer inspección ok ok esta a ver a ver es del día a ver, necesito una mas una mas dale la mas grande dale la mas grande dices, andale, sabe que me gusta grande vas a la prueba de calidad wow un 10 ustedes también comen? pues si, cuando terminamos ah cuando termino? si, si no, alondra este nos madrea ah si, alondra con pinche bote de crema ahora te cagos hay que tener cuidado con alondra por que, por que, por que porque tiene amigos raros ah tiene amigos raros si en la noche llegan por ella ah si que en moto ah hola alondra te caigo a ti? ah ah que bueno sigan sigan primer hombre primer chile que vemos hoy si o no? si oye tu eres el unico hombre aqui si te sientes especial? no por que? ya tengo tiempo trabajando ah este wey tiene pinta del dueño que persona yo llegue tarde y no hay pedo es mi hijo es mi hijo es tu hijo? si si cuantos años tienes? ah ven ven patrón perdón no te reconocí eres el príncipe de prechas tengo dos hermanos eh? tienes dos hermanos pero tu eres mayor ah entonces la herencia va primero a ti no pero es hermanos jajaja entonces tu eres el príncipe aqui ayudas a tu mamá estas bien mamado ah? osea a ver trabajas mucho ah mira ve veo la misma bolita aqui tambien no estoy pensando es que soy papá soy papá eres papá? tiene bebe? si eres abuela? pero tu eres de mi edad si yo no tengo ni hijo que quieres? yo soy abuela tiene bebe? cuantos años tiene? 16 pero su bebe? cada dos meses pero eres papá? si no pero eso no es excusa para tener bolas no todos los papas tienen panza hay que trabajar mejor y tu esposa? arriba pero me mandaron a 7 ya no pago ah ok entonces le ayudas a tu mamá ahorita que vas a hacer? me vas a surtir entonces vete ya ve a surtir como te llamas? christopher un gusto saludo saludo christopher papa responsable papa junior el príncipe de las fresas a ver rosy entonces mira siempre andas sonriendo no es porque estamos grabando verdad? nooo pues hay que sonreirle a la vida que mas? no nos vamos a amargar me gusta mi trabajo me gusta y cuando uno trabaja en lo que le gusta pues no es trabajo no es estres entonces ando a toda a toda siempre feliz pero esto estoy seguro que también ayuda para los clientes no? si vienen y te ven asi alegre pues la verdad no de repente una que otra persona que la neta viene nada mas a tirar su hate pero realmente las personas que me conocen y mis clientes saben que yo siempre lo voy a tratar como se merecen si porque uno sin los clientes no es nada claro claro entonces ellos son los que tienen a flote esto que se llama rosita fresita que buena mentalidad ya entiendo mas o menos porque te esta yendo muy bien la verdad? tienes razón que sin clientes osea no somos nada exactamente ni yo ni nadie ni ellos son los que son parte de osea no nada mas somos nosotros con todo nuestro trabajo y nuestro esfuerzo también es ellos con el que nos consumen vienen este también a veces hacemos una bonita amistad con los clientes exactamente osea todo aqui tiene que ser que si propios me dan yo les doy tambien algo a cambio exacto wow 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 si bueno vamos a seguirle para que ahorita te pongas a despachar andale andale cuando lleguen los clientes ajaja no hombre te no 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 te quiero ver te quiero ver a ver amigos de hecho aqui estaba descansando un poco unos 30 segundos pero luego luego llego a mi hermano aqui príncipe a ver a ver que hey mira a mi yo oye pero hombre es tanta troca pero no hay mucha cosa jajaja vamonos donde tengo la caca? aqui me la hecha vamos vamos christe alondra alondra la poderosa ah si vamonos 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 bueno entonces traemos ya papitas tambien para elotes aqui no quiero estar porque hace un chingazo de calor minu no te vayas espera vengo desde la 13 para verte y mira mi reflexión no me falla mira minu hola hola tengo reflexiones minu vengo rode 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 para verte y quien es usted su pan minu a ver yo pense que quien esta haciendo maraton o quiere cagar a alguien porque esta corriendo no 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 cague antes de venir mira minu mira cociné y cague y me vine a ver a minu me vino a verme a huevo a huevo a huevo viva mi que pero cabrona esto tia me cayo bien de donde vive espérame minu respire respire oxigen oxigen tim 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 migra sams y todos otros cosas no esa no esa no esa no esa tienda ya llegue minu como supo que estaba aqui yo minu te sigo que te voy a pedir permiso minu ay minu que deseaste refaccion que? ay allá deje una silla minu cual cual allá deje mis hijas ahí esperenme ahí estaba por ustedes no esperen minu es que iba a ir a las albercas ajá me puse la salvavidas y no quitarme lo ay minu son salvavidas y doble yo tambien tengo salvavidas un poco mas pequeño que tia pero también tengo no te aguitas mira para que digan que lo regentamos a gusto o no tia te ofrece una refaccion una salvavidas si minu que paso que paso? ims ella es mas minu que yo tia desde cuando me sigue? mucho tiempo y luego deja tu se me descompuso mi iphone aaaa no mi chichare se me descompuso y hasta que me lo regalaron otro y gracias a dios te estaba asi como amigos dejame hablar tia dejame hablar ay minu pero mi culo pero mi mano minu pero mi mano ya me culo ya me culo ahi dejalas caer minu esta es sobrina e hija hija y viven cerca aqui si en la 13 de mayo es que cada vez que encuentro mis fans asi extremas fans exoticas me da mucho gusto es la primera vez que encuentro una fan con refacciones a huevo 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 es que mira como te llamas paulina paulina y sol tambien si tambien mucho gusto paulina y sol y tia como se llama usted marta tia marta entonces ahorita me encanta mi amor te emocionan mi amor como te sientes me emocionan que siga me emocionan que siga como como ee ee sola sola vuelta vuelta ee 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 quiero esa botarga quiero eso botarga yo creo que esta zona tiene una buena vibra cual fanzona me llamo marco que peor esta zona mama fanzona bueno no es panza es salvavillas ahon como soy tranquila tia siéntete nieto a ver que quiere que quieren que quiere ustedes eloteo ah no elote a 1 fresa ah bueno fresa si fresa tambien si fresa esta bien 1 y 1 ae con 1 esta bien sol y pao aqui esta gracias me caieron súper bien y tu mamá no quiere ah no sé, le pregunto si pregúntale a él, pero compartan esta si pero compartan esta aquí es para mi tía yo, me desco tienes hay que mantener la refacción prueben, prueben, ya han probado ya han probado amigas que tal, rico rico tienen privilegio porque aún no abrimos en media hora vimos su mamá nos avisó si, nos dijo Minu está con Rosita Minu está aquí en Rosita váyanse corriendo y ahí venimos y se cayó de hecho por venir, enséñale Pau se cayó porque vino a verme sí, la verdad a ver, déjame marco al IMSS no sé si te corrigen o no todo bien muchas gracias, saludos saludos a todos mis fans aquí saludos saludos a toda la banda toda la Lupe, todo Monterrey que no, todo el mundo suscríbanse con Minu porque es el el chido el chido, chido saludos hoy saludos a la axila de las 13 ándale dijo de la axila que le mandaba a mi sobrino sí, así le dicen por eso sí, 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 me echa la rugía ¿dónde mando saludos? a la axila de las 13 de mayo axila de las 13 de mayo este, te mando muchos salidos yo también tengo axila y la sudanat yo me cuido tía anda naleando, anda oliendo todo pero me cayó bien bueno amigos ya, después de tantas horas de la preparación aquí estamos listos para abrir, para inaugurar el día de hoy aquí con el papá ya, ya, ya llegó el primer cliente o qué hola, ¿cómo estás amigo? carnal, ey, pareces artista, pareces Justin Bieber de Apodaca estás guapo, estás guapo no me gustan los hombres tú también, tú también estás guapo ¿estos son tus ojos reales? sí, 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 sí quítatelo mira, oye, pareces artista claro, cara, ¿cuándo vienes aquí güey? es la primera vez que viene ¿la primera? ¿cómo que es la primera vez? es la más famosa de aquí, todo México es la primera vez ¿y qué pediste? un elote elote, ¿te gusta elote? está muy rico ¿cómo te gusta el elote? ¿grande o chiquito? ¿palo sin paro? bien grande bien grande, así porque el mío es así así nada más sin nada así, ¿por qué sin nada? es que me pica ¿no te gusta que te piquen? que le pongan chila, que le pongan es hombre, es hombre que te piquen que me piquen ¿te gusta que te piquen? a mí me gusta picar a ver, ponle, ponle ¿cómo te llaman? braulio braulio, si no te gusta yo te pago otro si no te gusta así preparado te pago lo otro pero prepara como se lleva con todo ándale con todo, con todo lo único malo es que lo único malo es que a lo mejor en la noche te vas a cagar pero cagar negro lo único malo pero está bien todos tenemos baño si, si y cualquier cosa te mando al IMSS el mío no tiene agua no te doy agua bueno, háblame y te mando un plomero va, va, va ok, ok o yo voy ok ¿quiénes son ellos? feliz amigo vengan vengan ¿cómo estás carnal? ¿cómo te llamas? Armando ¿esos raperos o son una banda? o que? este, no no mira ¿también es tu primera vez? no ah, ya has venido ah, ok mira, así pruébate pruébate lo probamos los dos sí, sí, sí ándale mira qué lengua bravo ándale Justin Bieber de Apodaca Justin Bieber de Apodaca qué tal, qué tal honestamente si no te gusta te hago otro ya te enchiló sí no, sinceramente no puedes mentir aquí no, no me gustó no, no me gustó ¿está rico? ¿así? ¿quieres agua? no, está bien porque no tengo ¿tienes novias? ¿no? ¿y tú? ¿ahí ya es tu novio? sí sí, no, sí ¡ah! ¿los tres? a medias tú no tienes novia ¿por qué? si tú estás más guapo ¿qué? no, no es cierta nada ¿por qué no tienes novia? ¿quieres una? sí sí, diles aquí según mis seguidoras son muy guapas ¿eh? hay coreanas ¿te gustan las coreanitas? ¿vamos a Corea o qué? ¡vamos! ¿y tú pagas? no ¡eh! está bien rico ya llegó mi primer cliente a ver, ¿cómo es? quesadero quesadero y luego se le echa el elote ¿ven? eso ya mira, mucho elote no son codos crema, mayonez, queso, marido y chiles crema, crema aquí está amarradita así ¿y qué más? mayonesa mayonesa esa sí, échale un chingo ¿te gusta mayonesa? sí, sí para la cuchara ¿y ya? es así, no así, pícale, pícale es real ya no es práctica es tiempo real esto, ¿sí o no? sí, creo que sí Christopher, mira como es príncipe de la rosita fresita sí sabe hacer no hace mamadas ¿qué sabe? 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 queso amarillo ¿queso amarillo? ¿qué sabe? ¿qué sabe? ¿y chile? pero por las orillitas ¿orillitas? ¿y los dos compre? y tú échalo, échalo ¿cómo es primero? ándale, ándale chile se revuelve otra vez a ver, ¿revuelve? es que amigos no es fácil se ve fácil pero hay muchos procesos se revuelve se tira se escupe mira, chécate ¿qué será? ah, mira, mira a ver, otra vez es parte del servicio hasta queso mira, hasta queso yo le entrego gracias por tu confianza se lleva como tres gotas de mi escupe provecho muchas gracias saludo gracias gracias adelante wow, amigos chequen, aquí es el otro heredero y es el hijo ¿cómo se llama? iram iram qué bonito iram está bien blanco está aprieto él está blanco ¿se parecen o no? no, se parecen qué linda familia qué linda familia que una vez más tiene 16 años pero muy responsable aquí ayudando a su mamá y también apoyando a su esposa y aquí con el hijo ¿qué piensas viendo a tu hijo iram? nada ¿qué te motiva? te motiva no puede ser huevo por eso necesito un hijo también para que me motive caro, caro, caro llegó, caro, caro llegó, llegó el cliente caro, llegó, caro llegó el cliente qué tal, buenas tardes el lote chico el lote chico chico ¿sería con todo? lo desmolamos si no le gusta le doy otro no, está atrás no, está arriba así y luego otra vez a batir a batir yo aquí estoy simulacizando ¿ok? practicando sí, claro la batidera agarramos plato ahí va se vea que trae queso ¿te falta el plato? el plato plano los chiles ya no hace falta llenarlo la fuerza la dedicación moral esto es como que un climax ajá, sí si, trán si vamos haciendo guacharaca no, no es cierto se ve muy padre así ya está preparado ya, ya está muchas gracias aquí tiene lo que le voy a poner en la barra provecho bueno, Rosy ya son las 4 y media ya ahora empieza el día ¿verdad? y normalmente, Rosy ¿a qué hora te despiertas? a las 7 o 8 de la mañana 7 o 8 de la mañana vamos a sortir y abren de miércoles no, de jueves a lunes de jueves a lunes de 4 y media a 10 ¿y a qué hora terminas todo el proceso? pues, a veces terminamos entre 10 y media a 11 de la noche y luego ya todavía voy por los niños a casa de mi mamá y ya vengo eres una mujer muy ocupada sí, sí todo el día todo el día andamos echándole ¿y cómo te sientes cada vez que abres vienen los clientes pidiendo el lote, fresa? ¿algo que te sientes? excelente yo me siento excelente o sea, yo yo siento muchas cosas porque yo digo que la respuesta de la gente es muy buena y estoy bien agradecida porque siempre toman en cuenta Rosita Fresita siempre, siempre yo estoy bien feliz es que yo he grabado con mucha gente y a veces la gente como que nada más durante la grabación son así pero no es porque es mi amiga Rosy es otro o sea, Rosy siempre anda alegre hasta cuando le hablo así le marco ¡eh! ¿qué pasó a mí? siempre alegre entonces es otro pedo otro pedo mi amiga ¿cómo es de edad? somos compis bueno, entonces vamos a empezar el día también es un bi-viernes vamos a empezar el día el día bien para que pues hay que vender ahora hay que echarle lo más importante preparamos ahora a vender ahorita que se llene ahorita que se llene entonces listos para trabajar sí, listos vámonos a vender a ver Londra ya vamos a empezar a vender ¿sí o no? todo este proceso trabajo ahora lo importante es vender ¿verdad? sí entonces ahorita vamos a recibir a los clientes y pues te divertiste hoy con el video nueva experiencia ¿verdad? nueva experiencia ¿sí o que estuvo divertido? sí porque soy un hombre chingón solo ¡eh! ¡ah! le perezo le perezo ¿sí te reíste un poco? sí bueno, ya vende dice sí, sí, lárgate ya ¡chritte! tú también vete ¿te caigo viendo? sí, siempre sí vamos a recibir clientes y hasta 11 de la noche vamos a vender un chingo aquí nos vamos hasta las 12 ¡ah, 12! me voy hasta las 12 hasta me duermo aquí como seguridad sí, hay que limpiar también aquí, aquí nos dormimos sí, aquí tenemos en el piso ¿tú también? ¿tú y yo nada más? no ah, no, con otras sí con otras y yo bueno, muchas gracias por ver este video aquí seguimos trabajando no se olviden de suscribir dale like deja un comentario y suscríbete y nos vemos en el próximo video aquí seguimos trabajando con los mejores contenidos ¿ok? adiós, adiós gracias, gracias gracias claro Rosy vamos a vender un chingo hoy viva México viva Rosy viva Fresa viva Mango viva Elote los esperamos los esperamos aquí en Rosita Fresita ¿en dónde estamos? avenida de los Reyes 1400 colonia Camino Real en Guadalupe en Nuevo León para que nos visiten perfecto aquí abajo les dejo en el helicario ¡ay, tautalagua! a vender, a vender, a vender